... Efectivamente otro pendiente parece ser el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Después de 87 días en paro, marchas en su contra y de obligarla a desalojar su propia oficina, la rectora Estero Orozco aceptará la propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para destrabar el conflicto, aun cuando tiene observaciones al mismo porque considera que la apertura de planteles es urgente, señaló a través de un comunicado. En la propuesta presentada el miércoles, los legisladores resuelven el meollo del conflicto en la UACM, que el tercer consejo universitario deberá conformarse por 49 consejeros más la rectora. Hay que recordar que el paro estalló porque de los 55 escaños elegidos en agosto pasado para conformar el consejo universitario, los opositores acusaron a la rectoría de bajar a 9 de sus consejeros electos. Para presionar, el 28 de agosto tomaron el primer plantel y conforme transcurría el tiempo, la violencia crecía. Hasta que el 5 de octubre en Casa Lam, el gobierno capitalino y cinco intelectuales entraron a la discusión para resolver la situación de esos nueve consejeros. Uno de ellos renunció, dos debían esperar la resolución de un amparo que interpusieron, mientras que para cuatro de ellos, que son consejeros estudiantes, la Comisión de Notables recomendó convocar a nuevas elecciones. Y a los otros dos consejeros académicos restantes se resolvió que tendrían que sumarse al tercer consejo universitario. Y la Asamblea Legislativa suscribió su propuesta en ese sentido, por lo que quita a dos consejeros afines a la rectora, Eduardo Rojo y Araceli Mondragón. Estos dos nombres están cambiados por dos nombres de profesores, Huilda Wester y Hernán Correa, estas dos personas, estos dos profesores, ahora no tienen nombramientos, entonces ellos no son consejeros universitarios ahora, entonces no podrían sesionar. Y esa postura podría dificultar la solución, y es que además rechazan el no promover ninguna demanda en contra de los paristas, la garantía que ellos exigen para entregar los planteles. Se cometieron delitos, golpearon, agarraron a patadas, a batazos a nuestros alumnos, tanto en Casa Libertad como en Eugenia. Yo se los hacía saber, creo que este planteamiento, o así de impunidad, ha permitido que se escale la violencia. Si lo firmamos, así sería. Solamente que creo que por principio, mínimo principio de equidad, si la institución retira las denuncias en contra de los paristas, los paristas también deberían de retirar las denuncias en contra de la institución. Los estudiantes que mantienen tomados los cinco planteles continúan analizando la propuesta, aunque se perfila que este sábado las partes por fin alcanzarán un acuerdo. En tanto, 87 días en paro, 15 mil estudiantes sin clases, 191.4 millones de pesos derrochados y contando. TBCN, Fanny Miranda.